Porque conociéndola como la conozco, en estos momentos debe estar haciendo su maleta y en unos minutos debe llegar su taxi a recogerla. Pero ¿cómo hago para convencerla para que se quede? Eso es. Así se sentirá más tranquila y más segura de que no quiero nada con Charon. Ese debe ser su taxi. Señor Raúl, le traigo una primicia calientita que nadie le sabe. El doctor me... Deja esa maleta donde está. No voy a dejar que te vayas tan fácilmente. Está dormida. ¿Liviana? No se despierta. ¿Y ahora qué voy a hacer cuando se despierte? Más que un sueño debe haber sido una pesadilla. ¿Una pesadilla? Sí, sí, una pesadilla. Y una de esas horribles. De verdad, estabas... Nunca te había visto así, Viviana. Sudabas, babiabas. Eso parecía que te estabas ahogando. Y gritabas. Cuidado con los arrecifes. Cuidado con los arrecifes. No, qué pesadilla. Sí. Fui a la casa de mi amiga del colegio, Melival. Melisa Valencia. Ah. Y nada, y después... Ah, eso debe ser. Que la casa se convirtió en un barco. Entonces tú sentías que te estabas ahogando. Y seguramente eso se estaba hundiendo. Y tú gritabas, cuidado con los arrecifes. No había ningún barco. Cuidado con los arrecifes. Entonces no estaba soñando. Sí, 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 pero tú gritabas. No, tomé bastante. Mezclé tequila con vodka y me caí desmayada en la casa. Me quedé dormida ahí. Ah, la mierda, la mierda, la mierda, la mierda, esas cosas. Después regresé para acá. Cuidado con los arrecifes. Eso es lo que tú gritabas. Cuidado con los arrecifes. Parece que el barco chocó con algo. Viví al baboso de mi novio. ¿Ah? Abrazando a su ex. ¿Al baboso de tu novio? ¿Te refieres a mí? ¿Conoces algún otro baboso? ¿Yo abrazándome con Charo? Pero Charo ni siquiera ha venido acá a la casa. Eso es producto de las pesadillas. Claro, en el mundo de los sueños esas cosas ocurren. Cuando uno toma demasiado me imagino que genera esas cosas. Por eso sudaba, si lo abrías tanto. ¿Vamos a comer un ceviche para cortarla? Charo y yo abrazándonos. ¿Te fueron las ganas de reír? Sí, pero... ¿Me están dando ganas de llorar? ¿Por qué? ¿Sigues tonto, tonto de tu parte pensar que me ibas a convencer de que esa mujer no estuvo acá en la casa? No, no, y ahora me sigo acordando. Encima pensaste que me había fugado con Carlos Cabrera. Es que... No, no me fugué. No me fugué. Pero ahora me fugo. Vas a ver, sale acá. Pero, Viviana, ¿a dónde te vas a fugar? ¡A Alaska me voy a ir! ¿De verdad te vas a ir a Alaska? Sí, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo cumplo lo que prometo. ¡Fuera! Viviana, Viviana, piénsalo bien. ¿Cambiaste de parecer? A Alaska directo y sin escalas. No voy a dejar que salgas. Sí. No voy a dejar que te vayas de mi vida. Uy, la huachafería no nos va a mantener juntos. Sí. ¿Sal de acá, tonto? ¡No! ¿Sal o no respondo? No, porque no voy a dejar que nuestro amor encaje en los arrecifes de la incomprensión. Uy, si quieres con la huachafería, está bien, no respondo. ¿Tienes algo que decir? Sí, me rompiste los arrecifes. ¡Qué guay! ¡Ey! ¡Viviana! ¡Viviana, por favor, no te vas! ¡No te vayas por la viviana! ¿Qué idioteza habrá hecho esta vez el señor Raúl? ¿Qué tal? Viviana, por favor, no me abandones. No, no te abandono, te dejo el camino libre para que te pachamanquees con tu ex. Te gusta pachamanquearte, ¿no? Ahí está, pues. ¿Pero qué está pasando? Pregúntele al baboso este. ¿Cómo? ¿Te vas de las lomas? Sí, pero nos mantenemos en contacto para tomarnos unas aguas, ¿ya? ¡Bien! ¡Platanazo! Tú sí que eres un experto en embarrarlas, ¿no? Nadie te ha pedido tu opinión, oye. Viviana, por favor, no te vayas. ¿A dónde vamos, señorita? Alaska. ¿A Alaska? No importa, yo le indico. Viviana, por favor. Viviana. Ahí está llegando el auto de doña Francesca. Ay, es un baboso, es un estúpido, un idiota. No, 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 no. Señorita, ya le dije que yo no sé cómo llegar a ese lugar. Alaska. No, no me refiero a eso. Regresemos a las lomas. Ah, bueno, bueno. No, tampoco le voy a dejar el camino tan libre, pues. Será un idiota. Pero es mi idiota. Ahora sí se fue. Perdí a Viviana para siempre. Pero no la culpo. Haberme abrazado con Charo fue lo peor. Un momento. Si fue Charo la que vino a mí. Apenas se enteró que estaba solo, vino corriendo a consolarme. Vivi. Me olvidé de algo. No, no, Vivi, por favor, no me dejes. Me olvidé que si me voy, le dejo el camino libre a tu ex. ¿Cómo? Sí, porque ayer me fui unas horas nada más y la otra ya había venido corriendo a consolarme. Sí, 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 fue ella la que vino. Yo no le dije nada, yo no la llamé. Ella vino solita a consolarme. Cállate. Sí, me cayó. ¿Te imaginas qué pasa si me ves saliendo con las maletas? Viene acá, se muda y te prepara el almuerzo. Qué horror. Cállate. Sí, sí, mi amor. Porque tú tampoco eres inocente. Así que te quede claro que has venido simplemente porque no le quiero dejar el camino libre a ella. A mí. Sí. Y tú vas a tener que hacer méritos. Sí, sí. Hablando de... Ya, no la va a haber, tampoco. Baila para mí. O de repente algo más Y sigue en barco esto Y sigue en barco esto